El Centro Histórico de Buin, el Ceremi de Salud Metropolitano Carlos Aranda, dio inicio a los diálogos ciudadanos de la implementación de la Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad en el entorno escolar. En la actividad participaron más de 150 personas, entre directores de establecimientos educacionales, personal docente y paradocente de establecimientos, centro de alumnos, de padres y alumnos en general. El Ceremi de Salud Carlos Aranda señaló que el 25% de los escolares en primero básico presenta obesidad y un 26% sobrepeso, es decir, más de la mitad de los niños ya tiene exceso de peso a los 6 años de edad. El diálogo es a reflexionar, a analizar un problema de salud pública que tenemos en Chile, que se llama obesidad. La mitad de los niños, primero básico, tienen obesidad en Chile. 6 de cada 10 adultos tienen exceso de peso. Y eso explica que tengamos un aumento de las enfermedades de hipertensión arterial, diabetes, cáncer. Y un estilo de vida complicado porque eso nos limita. Y lo que estamos diciendo es que esto se puede modificar. Conversamos con dos actores relevantes dentro de esta nueva ley de etiquetados, por lo que representan Raúl Ríos, quien tiene un kiosco dentro de un establecimiento educacional, y Eduardo Navarro, alumno de octavo básico, quienes coincidieron en que hay que cambiar la mentalidad del tipo de alimentación. Hay que cambiar el chivo a los alumnos. Bueno, nosotros, en el kiosco que nosotros tenemos, ya le hemos cambiado, llevamos como 5 años trabajando con la parte de saludables, vendiéndoles frutas, ensaladas, e ir cambiando todo lo que no se puede vender y lo que es saludables. ¿Y los chicos consumenlo? Consumen, sí. Por eso te digo, llevamos 5 años ya trabajando con eso, y ya los chicos ya llegan, pían, no sé, venden una ensaladita, quiero una fruta, quiero... Entonces ya no se está vendiendo tanto el producto que lo que es envasado. Y ya lo que no se puede consumir. ¿Y cómo están las ventas en ese campo? No, igual, bastante bien. Sí, sigamos bien, sigamos bien. Ahora, no sé cuánto va a ser el rango a lo que se nos va a exigir tanto ahora para poder venderlo. Bueno, esto lo vamos a ver ahora, cuando partamos ahora el 26, 21, o así. Entonces está conforme en torno a la ley del alimento saludable, no es por eso que bajan las ventas, es casi un mito eso. No, es un mito. Se entiende, encuentro que está bien, porque yo soy de los mañosos que no les gusta mucho comerse la verdura, entonces encuentro que está bien, porque mucha comida chatarra también hace mal. ¿Has visto el nuevo etiquetado que está en los alimentos? Sí, sí lo he visto. ¿Qué te pareció? Que está bien, pero podrían hacer algo más, porque nadie los pesca mucho, siguen comprándole igual. A ellos lo ignoran, dicen. Sí, pues. ¿Tú crees, en tu opinión, que es mejor poner alimentos saludables en los que están dentro de los colegios, o seguir con la rutina que hay? Sí, poner más alimentos saludables, estaría mejor. Por ejemplo, en tu colegio y en tu caso, ¿qué es lo que más consumes durante el día en los recreos? En los recreos, generalmente voy al kiosco y me compro una ramita, o si no, de repente voy al almuerzo nomás. Esfuerzos para avanzar hacia una política de salud integral. La idea de estos diálogos es tener una mayor participación ciudadana y que todos estén informados. Conversamos, además, con Jacqueline Valdés, tesorera del Centro de Padres de la Escuela Brasil, y Leonardo Vergara, director del LTP, quienes apoyaron la iniciativa. Me gusta la nueva ley, pero yo creo que tendríamos que empezar por los empresarios, porque de ahí viene la esta, que a los alimentos le estamos necesitando muchas cosas químicas. Y yo creo que de ahí, porque nosotros les podemos enseñar a nuestros hijos a comer sano, pero si están las cosas químicas, está todo químico ahora, todo plástico. Yo creo que de ahí tendríamos que empezar, de arriba de los empresarios y después nosotros. Me parece una buena instancia comunal para unar criterios en los establecimientos. Es muy importante tener muy claro el equilibrio entre lo que los niños deben consumir, ¿no es cierto?, y lo que realmente dice la ley. Me parece que es muy importante hacer un llamado justamente a los kioscos que están en estos establecimientos, porque tenemos que tener puntos de encuentro, para ver realmente lo que se debe tener y que realmente esté en beneficio de nuestros niños. Tenemos graves problemas en los establecimientos, como nuestros niños tienen un mal consumo de los alimentos. De alguna u otra manera, los niños tienen algunas actitudes en que uno les dice lo que debe ser la alimentación saludable. Pero justamente con este marketing de publicidad engañosa, nos lleva a que los niños realmente no entiendan el sentido de lo que es la vida saludable. Creo que en esta unión entre establecimiento y kioscos debiera haber ya una resolución final que nos permita que nuestros niños puedan tener una alimentación saludable. La nueva ley de etiquetado define límites para determinar el alto contenido de energía, grasa saturada, azúcares y sodio en los alimentos, indicado a través de un octágono negro con letras blancas, de manera visible y de fácil comprensión. Además, prohíbe todo tipo de comercialización de estos alimentos en establecimientos educacionales.